Muy relajada, amigo, me gusta verte y también verte con buena energía, aunque los ejercicios de ahora nos van a ayudar, ¿verdad? Efectivamente, porque este encierro ya sabes que a mí me ha costado trabajo, estar en casa, a mí me ha generado, y se los digo, ya se los he dicho, un poco de estrés, un poco de ansiedad. Y hoy, efectivamente, para todos ustedes que nos están viendo en Despierta América y al igual que yo, y que están sufriendo de eso, por favor, les vamos a enseñar unos ejercicios para aprender y para podernos aliviar, que es lo más importante. Claro que sí. Oye, Alan, por eso, vámonos para Los Ángeles, California, allí nos va a acompañar la terapeuta holística Marcela Rieta, que nos va a mostrar estos ejercicios que podemos hacer, pues como lo mencionas, amigos, para poder bajar la tensión, para relajarnos un poco. Buenos días, Marcela. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, emocionados de verte. Muy bien, muy bien. Oye, antes que nada, Marce, ¿por qué, antes de empezar con los ejercicios, que yo he estado bien atento a este tema, ¿por qué sentimos estrés? ¿Por qué sentimos esta tensión? ¿Por qué nos da tanta ansiedad esto que estamos viviendo? Bueno, mira, mi querido Alan, mira, es simple, es parte de tener esta hermosa experiencia humana. La diferencia es cuando nosotros manejamos esa ansiedad y esa tensión, es simple y sencillo. Vamos a manejarla el día de hoy, ¿qué te parece? Pues, felices de la vida, ahí está Francis. Francis, ya la vi con estos ejercicios para liberar la tensión, por favor, ahí en casa pongan mucha atención y traten de hacerlos juntos con nosotros. Adelante, Francis, adelante, Marce. Adelante, Marce. Vamos, Marce. Bueno, perfecto. Estos ejercicios ayudan a librar la tensión que llevamos dentro de ciertos puntos energéticos conocidos como nuestros chácaras. Fue desarrollado por el maestro Choa Koksui, fundador de Sanación Práctica. Ahora, ¿qué parece si comenzamos de arriba hacia abajo? Vamos a ir sacando y liberando esa energía de tensión, de ansiedad y de estrés. Empezamos con la garganta. Aquí guardamos mucha ansiedad y mucho estrés. Vamos a hacer la cabeza hacia abajo y hacia atrás, formando la intención y enfocándonos en el cuello. A ver, al frente y para atrás. ¡Ay, qué rico! Liberando toda esa tensión que nos hace sentir esa tensión. Ahora, ¿sí y no? Vamos a volcar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, enfocándonos de nuevo en la garganta y en el cuello. Soltando cualquier tensión que está estancada en esta parte. Y recuerden que la intención no es todo, amigos. Ahora, ¿cuántos de ustedes sienten el peso de encima sobre nosotros? Bueno, guardamos esa energía sobre nuestros hombros. Fácil y simple, sencillamente nos vamos a enfocar en los hombros. Nos vamos a girar hacia adelante, enfocándonos. ¿De verdad? ¿Qué se siente mi querida? ¿No crees? Uy, de verdad. Una liberación, se los juro, se los juro que sí, porque tienes razón. Por lo menos yo siempre cargo toda la presión aquí. Y ahora que hago este ejercicio, siento como que me voy liberando, Marcela. Bueno, ahí viene lo mejor, parte de todo. Nos enfocamos en la boca del estómago. En esta parte guardamos muchas emociones, ese coraje, ese resentimiento, emociones reprimidas. Lo que vamos a hacer es, ahora, si estás en casa y no tienes dónde hacer esos ejercicios, no te preocupes. Nos sentamos, nos vamos a enfocar en la parte del estómago. Y directamente vamos a torcer la parte de arriba del cuerpo. Haz en cuenta que estamos sacando todo eso. Toda esa tensión. Mira. Esto es fácil que cualquier persona lo puede hacer. Ay, ay, ay. Los hijos, los papelitos. Ahora, caderas, chicos. ¿Listos? Caderas. Vamos. Nos enfocamos en las caderas y vamos aquí para hacer flecha. Uy, una, dos. Y me damos toda esa tensión. Ah, no, pero este sí. Para la velocidad, todo es estrés, abuela. Marcela, esto, me siento como pesecito en el agua. ¿No lo hice? Sí, claro. Este lo llevo en la sangre. Bueno, nos enfocamos ahora en las rodillas rápidamente. Tengo conciencia de la condición de su cuerpo. Vamos a colocar las manitas en las rodillas, tirándolas hacia la derecha, soltando esa. Pero guardamos mucha atención, especialmente para aquellas personas que están sentadas todo el día. A la izquierda. Ahora me encanta que estamos en Hawaii. Izquierda. ¿Cómo se siente? Oye, se siente muy bien. Alan, esto es como uno de los pasos de baile. Es como uno de los pasos de baile y el de la cadera fue como uno de los tuyos. Oye, ahí vamos con el cuerpo completo. Me encanta y tan rápido, Marcela. Sí, y fíjate que es de arriba hacia abajo. Vamos y agregamos toda esa tensión, todo ese estrés de arriba para abajo y soltamos. Pero, ¿dónde puede que soltamos? En nuestro hogar. Ahora, si tiene el incienso, le recomiendo que limpien el espacio donde hicieron ejercicios. Pues la verdad que es un enorme honor conocerte a la terapeuta holística, Marcela Rieta. Gracias. Además, me encantó Francis, Marcela, que también lo pueden hacer, como bien dices, con toda la familia. Así que practiquenlo y si están en la casa ansiosos, ahí está la respuesta. Muchas gracias, Marce. Gracias. Buen día. Gracias.